Algunas veces las definiciones pueden ser un poco confusas, por lo que quería repasar los términos regioselectividad, estereoselectividad y estereoespecificidad. Ahora, para hacer esto, vamos a utilizar los ejemplos que hemos visto en los últimos videos. Si quieres conocer todos los detalles de estas reacciones, regresa a videos anteriores. Vamos a empezar con la regioselectividad. Tenemos aquí una reacción que es regioselectiva. Este alcohol sufre un proceso de deshidratación y obtenemos estos dos productos. Ahora, estos dos alquenos son regioisómeros. Lo escribimos por acá, regioisómeros. Así es que estos dos alquenos son isómeros, pero su doble enlace se encuentra en lugares distintos. El isómero de la izquierda tiene su doble enlace por acá y el isómero de la derecha, su doble enlace, se encuentra por acá. Ahora, esta es una reacción regioselectiva, por lo que uno de estos regioisómeros es favorecido. Producimos más de uno de estos isómeros que del otro. En el caso específico de esta reacción, el alqueno trisustituido es el mayoritario. Producimos una mayor cantidad de este alqueno. Mientras que este otro alqueno, este alqueno disustituido, es el producto minoritario. Producimos una menor cantidad de este regioisómero. Bueno, ahora vamos a ver la estereoselectividad. Por aquí tenemos un alcohol que también sufre una deshidratación al reaccionar con el ácido sulfúrico y como producto nos da estos dos alquenos. Pero veamos el mecanismo de reacción. Primero, protonamos el grupo hidroxilo para que sea una molécula de agua, porque las moléculas de agua sí son buenos grupos salientes, y entonces esa molécula de agua se va produciendo un carbocation con carga formal positiva. Vamos a dibujarlo por acá. Aquí tenemos nuestro carbocation bencílico que tiene una carga formal positiva. Y entonces este carbocation tiene dos posibilidades. Puede tomar cualquiera de los dos protones de este carbono. Y dependiendo de cuál de estos dos protones toma ese carbocation, se forma alguno de estos productos. Este de acá es el producto trans y este es el producto cis. Ahora, estos dos isómeros son estereoisómeros. Vamos a escribirlo por acá, estereoisómeros. Esta reacción es estereoselectiva. Eso significa que uno de estos dos estereoisómeros es favorecido por encima del otro. En este caso, el producto trans es el favorecido. Es el producto mayoritario, porque es el más estable. Así es que obtenemos más productos trans que cis. Y el alqueno cis es el minoritario. Y ahora vamos a ver estereoespecificidad. En una reacción estereoespecifica, la estereoquímica del sustrato determina la estereoquímica del producto. Y una reacción de eliminación E2 es un muy buen ejemplo de una reacción estereoespecifica. Aquí a la izquierda tenemos dos moléculas muy parecidas. Tenemos dos grupos fenilos, un átomo de bromo, pero es muy importante observar la estereoquímica de este carbono. Tenemos un grupo metilo saliendo hacia nosotros y un hidrógeno alejándose de nosotros. Cuando nuestra base fuerte se lleva a este protón, obtenemos un E alqueno. Así es que aquí tenemos estereoquímica en este producto. Esto nos dice que los grupos fenilos están en lados opuestos del doble enlace. Pero ahora podemos observar esta otra reacción con esta molécula que es muy parecida. Tenemos dos grupos fenilos, pero la estereoquímica en este carbono cambió. La única diferencia entre estas dos moléculas es la estereoquímica en ese carbono. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno acercándose hacia nosotros y un grupo metilo que se está alejando. En la reacción nuestra base fuerte llega y se lleva a este protón, el protón beta, pero esta vez obtenemos un Z alqueno. Entonces la estereoquímica del sustrato determina la estereoquímica del producto. Este mecanismo no te da distintas opciones, simplemente determina cuál isómero se produce. Si en algún momento vemos alguno de estos productos, por ejemplo si vemos el producto Z, sabemos inmediatamente cuál es la estereoquímica de este carbono. Tiene que tener exactamente esta estereoquímica para que el producto sea el Z alqueno. Y lo mismo sucede con esta reacción. Si tenemos un E alqueno, entonces sabemos inmediatamente cuál es la estereoquímica de este carbono. Así es que la información de la estereoquímica del sustrato se mantiene en las reacciones estereoespecíficas. Bueno, ahora vamos a comparar dos términos que se parecen mucho, estereoselectividad con estereoespecificidad. Como acabamos de ver hace unos cuantos segundos, una reacción es estereoespecífica si la estereoquímica del sustrato determina la estereoquímica del producto. Toda la información estereoquímica es preservada por el mecanismo de esta reacción. Y eso es distinto a lo que sucede con las reacciones estereoselectivas. Si nos fijamos por acá, la estereoquímica de este grupo OH no es preservada en esta reacción. Se pierde cuando formamos este carbocatión. Por ejemplo, pudimos haber empezado con este grupo OH con una línea punteada en lugar de una cuña y hubiéramos obtenido exactamente el mismo resultado. Entonces, la información estereoquímica del sustrato no es preservada. Bueno, vamos a regresar un poco. Si tenemos una reacción estereoespecífica y nuestro producto es un E-alqueno, entonces conocemos exactamente la estereoquímica del sustrato, porque es una reacción estereoespecífica. Pero si en lugar tenemos una reacción estereoselectiva, si tenemos por ejemplo este producto trans o este producto cis, esto no nos dice nada acerca de la estereoquímica del sustrato. No sabemos cuál es la estereoquímica de este carbono. No nos dice si el grupo OH se encuentra con unas líneas punteadas o si se encuentra con una cuña. Así es que esta no es una reacción estereoespecífica. Puedes pensar en una reacción estereoselectiva como que simplemente selecciona al producto trans, independientemente de la estereoquímica del sustrato. Estábamos de una reacción estereoespecífica. Gracias.